... ... Va a tomar la palabra el secretario nacional de CNT, Gómez Cáceres. La propia organización tiene una metodología revolucionaria que sin pretensión de presentarse como científica se llama acción directa, que significa proyección directa del pueblo, significa relación directa de los trabajadores y del pueblo con sus problemas. La CNT presigura todos los posibles contenidos de autonomía, de acción directa, de capacidad y de posibilidad de que el pueblo ejerza y haga él mismo su destino, sin demagogia. Cuando se dice que el pueblo ejerce su destino colocando una papeleta, se le engaña miserablemente. La Confederación Nacional del Trabajo no aceptará ningún interclasismo. Va a defender plenamente los intereses de los trabajadores. Defenderá en las empresas la posibilidad de comités libremente elegidos por los trabajadores. Atacará entidades o estamentos parecidos al jurado de empresa que pongan poderes omnímodos en manos de grupos o estamentos llamados obreros y que pueden dejar de ser obreros rápidamente por encima de los trabajadores. No aceptaremos fechos de discusión ni cúpulas. Intentaremos crear los primeros pasos hacia la sociedad socialista y autogestionaria, exigiendo el control de la empresa capitalista, no la cogestión. ¡Viva la CNT y el movimiento nuevo autónomo! Por dirigir a la palabra el compañero Pierna Vieja, delegado por la regional andaluza que tan entrañablemente está unida a Cataluña. Un saludo libertario de parte de todos los confederales andaluces. Decía, compañeros, que Andalucía, una junto con Cataluña, del anarquismo en la península ibérica, tiene una fuerte representación en las 250 o 300.000 personas que estamos aquí reunidos. La CNT que apoya esa libertad, la CNT que apoya a todos aquellos marginados, a los homosexuales, a los gitanos, a los minusválidos, a los pasotas, a los colgados, a todo Cristo que está reprimido. La CNT hace extensiva la amnistía, no sólo a los presos que están dentro de las cárceles. La CNT pide la amnistía para el hombre. La CNT pide la amnistía porque las cárceles no son los muros donde están los presos. Las cárceles son la sociedad. La cárcel es la ciudad. Compañeros, para conseguir la amnistía no hay que sacar sólo a los presos a la calle. Tenemos que amnistiarnos nosotros. Y la única manera de conseguir la amnistía para nosotros mismos es acabar con la sociedad, es masacar al Estado y es acabar con el poder y la autoridad. Nuestro objetivo, que es el comunismo libertario, se conseguirá a través de la revolución social. Pero la revolución social es a través de la revolución cotidiana, acabando día a día con todo aquello que nos oprime, con todo aquello que nos está dando la paliza. Compañeros, por la amnistía para el ser humano, por la anarquía, por la libertad. ¡Salud y anarquía! Os va a hablar el secretario de la Federación Local de Barcelona. Esa Federación Local de Barcelona que día a día aumenta los sindicatos de los distintos oficios. Un saludo al sindicato de la manera y corcho recién constituido. Compañeros, después de las elecciones vemos los resultados. Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español. También vemos por dónde va a venir el capital que nos continúa explotando y oprimiendo por los Estados Unidos y por la Alemania Federal. Los dos países que apoyan estos partidos, los países que con sus multinacionales son más fáciles de explotar y de extender la telabaña de la explotación por el mundo, van a traernos a España la prolongación en la sociedad burguesa, decadente, caótica y van a intentar prolongárnosla por bastantes años mediante el pacto social que ya han convenido con los partidos obreros, un pacto social que no supone ni más ni menos que atando de brazos para no tener ni derecho al pataneo cuando nos pisan la cabeza. Ante todo esto, solo quiero recordar una palabra del anarcosindicalista catalán Salvador Seguí que decía Todavía le aguardan a la clase trabajadora muchas derrotas que sin duda asumirá antes de alcanzar la victoria definitiva. Compañeros, vosotros tenéis la palabra. ¡Viva la CNT! ¡Viva la anarquía! Ahora os dirigirá la palabra el compañero Antonio Morales de la Comunidad General de Cataluña. Muchos años nos ha costado salir a través de ese túnel, de un túnel de represión, y no solamente de represión, sino que lo que es más grave, nos han comido el coco. Nos han hecho incluso desprestigiar la palabra sindicalismo revolucionario. Es ahora el momento en el que el movimiento obrero sufre su punto más crítico. Es cuando se juega su orientación, cuando se juega su propio futuro. De lo que podéis estar todos seguros es de que la revolución social, que es nuestra meta, no se conseguirá sin vuestra participación, sin vuestra acción directa en todos los problemas que os atañen directamente. Si no es así, si dependéis de otros, os venderán. Experiencias tenemos. Nada más, compañeros. ¡Viva el comunismo libertario! Y ahora, compañeros, os voy a presentar a un compañero de los que corrimos juntos por las calles con vosotros. Que la CNT no es una organización cualquiera. Es una organización que le han de dar vida a sus militantes y que nunca tomará decisiones que no sean refrentadas en la sandrea a través de sus militantes de base. Mujeres libres es necesario porque los distintos grupos libertarios no pueden asumir los problemas específicos de la mujer como tal. Si alguien debe ser atacado, somos hombres y las mujeres que se oponen a la libertad del ser humano. Nuestra lucha no es simplemente reivindicativa. No se trata de conseguir solo el divorcio o el aborto. Es revolucionaria porque vamos a romper con todo autoritarismo. Vemos la necesidad como mujeres de dar una respuesta libertaria a la situación de explotación a que hemos estado y seguimos estando sometidas. Esclavitud de ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud de productora. No pretendemos hacer la revolución para las mujeres, sino proporcionarnos todas juntas, todas nosotras, los medios necesarios para poder conseguir nuestra libre participación en una sociedad ácrata. Salud y alanquía, compañeros. Bien, compañeros. Va llegando el momento de dar fin al mitin político, al mitin social. ¡Viva CNT! ¡Viva CNT! ¡Viva CNT! ¡Viva CNT! ¡Viva CNT! ¡Viva CNT! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.